Para ti es esta canción Mi princesita soy tu poeta que canta Aquí te hablo de mi amor De esa carita tan preciosa, tan romántica Que hoy me han hecho un soñador Que no teme a la distancia Para ti es esta canción Mi princesita soy tu poeta que canta Aquí te hablo de mi amor De esa carita tan preciosa, tan romántica Que hoy me han hecho un soñador Que no teme a la distancia Eres mi flor, eres el sol Que me alumbra en las mañanas Y te pido por favor No me descuides ni un instante mi adorada Yo jamás voy a fallarte Te lo prometo ante mi virgen sagrada Eres mi flor, eres el sol Que me alumbra en las mañanas Y te pido por favor No me descuides ni un instante mi adorada Yo jamás voy a fallarte Te lo prometo ante mi virgen sagrada No me descuides ni un instante mi adorada Cada uno de estos momentos Me hacen dichoso El no verte me hace falta Yo quiero seguir viviendo Pero a tu lado Y demostrarte con ansias Todo esto que por ti siento Que es fruto de la constancia Cada uno de estos momentos Me hacen dichoso El no verte me hace falta Yo quiero seguir viviendo Pero a tu lado Y demostrarte con ansias Todo esto que por ti siento Que es fruto de la constancia Eres mi flor, eres el sol Que me alumbra en las mañanas Y te pido por favor No me descuides ni un instante mi adorada Yo jamás voy a fallarte Te lo prometo ante mi virgen sagrada Eres mi flor, eres mi flor Eres mi flor, eres el sol Que me alumbra en las mañanas Y te pido por favor No me descuides ni un instante mi adorada Yo jamás voy a fallarte Te lo prometo ante mi virgen sagrada